Kandiaman movilizó a sus fanáticos en busca de ayuda después del desastre del terremoto. El famoso actor Kandiaman, después de ganar gran popularidad con la serie de televisión Early Bird, fue a Italia y creó una nueva carrera en este país en los últimos dos años. La actriz, que participó en los rodajes en Hungría de la serie de televisión El Turco, que ahora se emitirá en Disney+, llevó a cabo varias actividades de ayuda tras el desastre del terremoto en Karaman Maras el mismo día. La actriz, que donó 250.000 TL a la Asociación de Amigos, fundada por el famoso músico Aluc Levent, también comenzó a recolectar donaciones llamando a sus fans a través de la asociación que fundó en nombre de los niños en Italia. Kandiaman es un nombre que tiene seguidores en todo el mundo y su popularidad ha aumentado rápidamente en los últimos años. Por eso, la obra benéfica ha movilizado a sus fans en muchos países diferentes. La famosa actriz también compartió el siguiente mensaje en su cuenta de Instagram. En este momento tan difícil que estamos atravesando, nos hemos tomado como deber preparar esta campaña, esperando que pueda ayudar un poco en el desastre que vive mi país. Como Kandiaman for Children, nuestra asociación que establecimos en Italia, cooperamos con la Asociación de Amigos en Turquía. Puedes encontrar enlaces de ayuda desde el enlace en la biografía. Les agradecemos de antemano su ayuda, con la esperanza de que tal desastre no encuentre niños en ninguna parte del mundo. Muchos actores famosos trabajan en cooperación con la asociación ABAP para hacer el mejor uso del dinero recaudado en Turquía en beneficio de las víctimas del terremoto. Contribuyendo de una manera diferente a esta labor de cooperación a pesar de estar en el extranjero, Kandiaman tomó una fuerte postura para apoyar a las víctimas del terremoto entregando las donaciones recibidas a través de su asociación en Italia a la Duda Association. Si bien sus fanáticos compartieron muchas publicaciones apoyando esta firme postura del famoso actor, también tomaron medidas para apoyar a Turquía uniéndose a la ayuda. Además, Kandiaman y Keran Bursin donaron dinero para las víctimas del terremoto. El apoyo material y moral fluye de toda Turquía a la zona del terremoto. Mientras se trabaja para curar las heridas del terremoto que afectó a 10 de nuestras provincias, en el que se movilizó todo el país, los nombres que hicieron trono con sus series y películas figuran entre los principales nombres. Esra Viljik, Burkubirizik, Pnardeniz, Aras Biulatienemli, Tvantatltu, Remel Bakolu, Azalkeia, Ozgeozpirinchi, Nurgul Yesilkai, Edais, Alperkal, Keran Bursin, Biurak Deniz, Ozgeozakar, Melisa Sozen, Metfratunsal, Handercel, Ezgimola, Selma Ergek, Kinan Mirzalolu, Octay Cainarca, Tvanka Sabal, Especialista en Evangelio, Eslaturkolu, Burku Ozberg, Sinemunsal, Celil Nalkakan, Umut Kurt, Farijeevzen, Biurak Ozcivit, Demetozdemir, Serkan Ayolu, Vircea Kaalai. Brahim Celikol, Sarina Isarkaya, Merv Dizdar, Kaan Urgankolu, muchos de los nombres famosos apoyan a los equipos de ayuda en el campo, empacan materiales o trabajan codo con codo con organizaciones como ABAP, Babala TV, Nidsmap. Un esfuerzo por llegar a los lugares y atender diversas necesidades a ser enviadas a la zona del sismo. Los actores famosos, amados por sus series de televisión y películas, también llaman la atención con su apoyo financiero. Aunque la ayuda financiera de algunas personas no está en la agenda, las ayudas financieras de algunas personas se hacen visibles cuando Aluc Levent transfiere la ayuda recibida como asociación ABAP una por una desde su cuenta de redes sociales. Entre estos nombres, Aras Biulatinemli recibió 200 000 TL, Celil Nalkakan 100 000 TL, Biurak Deniz 150 000 TL, Kvantatutu 200 000 TL. Keran Bursin y Kan Yaman fueron dos de los nombres reflejados en la cuenta de redes sociales de Aluc Levent, quien explicó uno a uno la ayuda económica de muchas personas de la comunidad empresarial, artística y deportiva. Bursin también se convirtió en uno de los principales nombres que hizo que el desastre del terremoto atrajera más atención en muchas partes del mundo con sus transmisiones de vídeo en inglés. Los fanáticos de diferentes países también dieron un apoyo positivo a esta llamada, y el actor pidió apoyo en el vídeo que grabó. También se supo que Keran Bursin donó 200 000 TL a ABAP para las víctimas del terremoto. Además, se reflejó en las redes sociales que Kan Yaman, que continúa con sus actividades de apoyo a las víctimas del terremoto, brindó una ayuda financiera de 250 000 TL. Gracias por suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós.